El nuevo trailer de Sonic Prime ya se ha presentado y la trama es mejor de lo que imaginamos, pues Sonic y sus amigos tratarán de detener al Dr. Robotnik, el cual busca hacerse con el poder de unos cristales, pero justo cuando Sonic lo va a impedir, Eggman manda cada uno de ellos a otro universo, por lo que Sonic se encontrará con la versión de él mismo y sus amigos, pero de otro universo. Una locura gente, Sonic Multiverso es una locura total, esta serie apunta a tener una calidad muy alta, así que sin más, yo los dejo con el trailer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!